Es bastante fácil germinar las semillas de cuca melón, que si no la conoces, es una cucurbitácea que genera fruto del tamaño de una uva, pero con un sabor similar al del pepino, con apariencia de una sandía diminuta. Es una planta casi invasora y lo único difícil será conseguir las semillas, que yo afortunadamente no me estafaron por internet y logré conseguirlas a través de Mercado Libre. Es sustrato para semillero en la maceta, agregamos las semillas y las cubriremos con una capa muy delgada de la misma tierra o si tenemos vermiculita, mejor vermiculita. Regamos y las colocamos cerca de una ventana con suficiente luz para que dos semanas después las empecemos a ver brotar y un par de meses después generen sus primeras flores y frutos.